presidente buenas noches como le parece esta noticia doctor Diego presidente y mire las incoherencias por Dios el tipo cuando yo lo entrevisto por petición de él llega y me dice señor doctor Cadena yo estoy muy preocupado porque aquí en la picota se filtró de que yo iba a retractarme y tengo temor por mi vida ¿se acuerda que él estaba pidiendo la seguridad que le íbamos a hacer en la petición formal a la corte? por supuesto y ahora están saliendo con otra cosa presidente debemos persistir sin que la corte vaya a decir que es manipulación pero el señor me lo dijo a mí en dos o tres ocasiones yo me quiero retractar yo quiero decir la verdad eso no podemos admitirlo estoy pensando de qué forma sin que esto se nos vuelva un problema con la corte ¿cuándo va para Bogotá? yo tengo que ir mañana yo acabo de llegar a mi casa hay una gira muy larga y me voy mañana para para el tema ese el día de las víctimas en el congreso correcto yo estoy en Cali presidente yo mediante mañana me madrugo y voy a estar muy 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 pendiente persistiendo de qué forma logramos esclarecer esto pero mire los medios como pergiversan todo no pues tampoco dice que que es un testigo contra mi hermano y contra mí y que claro y que lo lo aislaron en una casa fiscal y que le iba a envenenar presidente el tipo si me había reportado eso y él me llama y me dice doctor Cadena ya estoy aquí en una casa fiscal por el tema de seguridad que tenía lo que ahí no dicen lo que no dicen los medios y seguramente no lo saben es que a él lo iban a envenenar porque se filtró en la picota que él se iba a retractar eso no lo dicen los medios y seguramente no lo saben pero esa era la realidad vamos a ver presidente yo voy a estar esta semana muy atento a de qué forma logramos esclarecer eso ¿y cómo son las tales casas fiscales? las casas fiscales son unas dentro de la misma picota son unas celdas que tienen unas comodidades tienen una cocinita tienen un baño y tienen un poco más de comodidades solo le asignan visitas especiales de sus abogados y de la familia ahí es donde han tenido a los hermanos nules y a esas otras personas ¿ya? son seguras hay que pensar porque ese tipo es muy peligroso sí el tipo muy peligroso y a mí me dijo unas cosas totalmente yo estaba muy 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 ilusionado y contento porque se iba a aclarar esta situación cuando hablo con la esposa la esposa me salió con unas cosas totalmente diferentes ahí tengo la grabación para seguridad de nosotros y me dice la señora mire aquí tengo la carta en la mano yo se la voy a dar pero hágame saber una cosa el doctor Álvaro Uribe ¿qué le va a prometer o qué le va a garantizar a mi esposo para entregar la carta? no, no, no señora vengo se está muy equivocada y ahí le volví y le dije todo el recuento su esposo nos busca lo entrevisto bueno, todo el desenlace eso me generó mala espina pero atando cabos y hablando con el señor del INPEC de la picota que compartió celda con él o estuvo preso con él pensamos que es la esposa la que no ha permitido que esto llegue a feliz término porque el señor alcanzó a enviar la carta presidente ahí yo fui muy claro y le dije no, no, no yo esa carta olvidémonos de eso si esas son sus pretensiones no es lo único que me pide ahora es una seguridad pero una trampa del fiscal y de la corte suprema si, llegaron cuatro personas a la reunión yo tengo mi esquema de seguridad mi escuelta me sabe mi forma aquí hay gente rara seguramente estaban firmando grabando que se yo pero yo fui muy prudente presidente y usted que le dijo pero seguramente lo grabaron a usted con la señora no yo le hice el recuento y la señora trataba de interrumpirme y lo hice precisamente para dejar todo claro le dije mire señora su esposo a través de la siguiente persona dice que quiere hablar conmigo yo voy a la picota él me pide que no que no registre mi nombre en la visita yo aún así lo hago y registro mi nombre para que no hayan cosas por debajo de la mesa pensando a futuro y entrevisto a su esposo su esposo me dice en un tono muy bajo me dice mire yo quiero retractarme de las declaraciones que hice con el presidente tengo mucha vergüenza con esa familia me dijo Monsalve mi familia no me volvió a hablar a raíz de esos problemas yo lo único que le pido como este es un tema tan delicado que le haga saber que le haga el presidente le haga le haga llegar un mensaje a ese señor Villegas que es una persona en la cual yo confío que usted dé absoluta confianza de él para yo entregarle la declaración y usted ya sabe todo ese recuento se lo dice a la esposa de la reunión que fue ahí a cinco minutos de la corte en un docking don't al final cuando me hace esa esa propuesta o esa petición pues cancelamos todo ahí es donde yo le informé y no han surgido novedades hasta el momento un peligro y la señora ¿de dónde es? la señora es médico tenía acento paisa creo que trabaja en Bogotá de todas formas el presidente sí un peligro pero aquí ahí está el testigo de la picota que inmediatamente me llama y me dice mire dígale a la corte que si requieren o yo estoy dispuesto a declarar lo que me dijo Monsalvi aquí que estaba arrepentido de haber declarado que eso era una farsa o sea ahí hay un testigo que nos nos podría servir presidente ¿por qué no le decimos que a ese testigo que le mande esa nota a la corte? mandemos la corte listo mañana hago esa gestión yo pienso ir a visitarlo el martes ya había quedado ir a visitar con el martes presidente es que eso ya ya lo teníamos muy adelantado y sigo pensando sigo pensando uno desarrolle su bagaje en esta profesión presidente sigo pensando que la persona que se interpuso fue la esposa y demás que otras personas porque yo al tipo lo noté muy convencido de lo que hablamos pero el tipo es un ignorante el tipo la verdad es que eso para mí ha sido tan desagradable como el tipo pero la primera es ¿el tipo qué tal se encuentra? ¿el tipo qué? ¿perdón? ¿qué tal? ¿qué clase de tipo es Monsalve? Monsalve es un tipo alto un señor que mide aproximadamente 1.90 de muy pocas palabras pero muy puntual para hablar las reuniones fueron muy cortas la primera reunión fue muy tensa ya después se fue soltando cuando la familia se entera de que yo soy de confianza y que a mí me puede hacer entregar la declaración para erradicarla se suelta un poco más y él me dice me dice hermano qué embarrada haberme metido yo y haber caído yo en este engaño ya ni la familia me volvió a hablar yo voy a hacer esa retractación lo que pasa es que aquí me lo dijo aquí dentro de la cárcel todos estos paramilitares no quieren que yo vaya a declarar y ahí voy a tener problemas y esa gente aquí don Mario y me mencionó unos testigos Matillanos y otra gente esta gente aquí lo envenena a uno facilito porque uno sabe cuál es el modo operandi de ellos ahí fue donde me pidió la seguridad para su familia para él y mire donde volvimos llegar pero vamos a adelantarnos con la declaración del testigo que se llama Enrique Pardo Hache que es un tipo decente tiene su problema su condena pero es una persona que se puede presentar en la corte una persona decente educada bueno hombre mire 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 a eso a ver que se puede hacer lo otro lo otro presidente es que a este señor declarar automáticamente ya Monsalve ya queda prevenido con nosotros pero pienso que debemos salir adelante y tomarle la declaración a este señor para llevarla a la corte que no podemos admitir que eso siga así si claro así es presidente cuente conmigo yo estoy muy atento y cualquiera yo se lo estoy recordando ahora a mi no me extraña que la corte le haya hecho un seguimiento a usted o algo presidente tengo la plena convicción escúcheme en un ciento por ciento de que ni siquiera yo yo me asesoré muy bien yo conozco el código pero aún así me asesoré muy bien para que esto no fuera la corte no lo fuera a malinterpretar como una manipulación del testigo están los los testigos de que Monsalves fue el que pidió una persona de confianza del expresidente Uribe que fuera y lo visitara para hacer una retractación usted está en todo su derecho presidente de defenderse aquí no hay nada oculto aquí al tipo no se le ha prometido nada hombre yo una pregunta ¿por qué tuvo usted esa cita con la señora? porque él me pidió que le recibiera el documento a la señora que el documento que la declaración se la recibiera a la señora inicialmente yo la iba a radicar se la iba a recibir a él en la picota y después me dice venga para que no esté me manda a decir no me dice en la reunión hagamos una no perdón si me manda a decir me dice para que usted no esté viniendo aquí que esto ya aquí la gente empieza a preguntar que porque viene usted yo mejor se la envío con mi esposa en la visita el fin de semana y así fue yo le dije ok la señora me dice el jueves y me dice veámonos el jueves para entregar el documento eso fue todo ¿la señora dónde trabajará en Bogotá? no sé se llama Danixa no sé dónde trabaja me dijo que era médico decente bien hablada no sé más de ella ¿qué piensan? ¿me está advirtió gente rara ahí como grabando la conversación? sí señor vi gente rara mis escoltas me decían que no parecían policías sino más bien amigos de ella porque no disimularon mucho en tomar las fotos pues como faltas de experiencia hay dos opciones o la señora curándose en salud o quería tener una garantía pero yo le dejé absolutamente claro es que presidente venga yo le hago una aclaración en ningún momento en ningún momento Monsalve a mí me dijo quiero esto quiero lo otro el señor lo único que me pidió fue el tema de seguridad y se lo dije mire pídalo públicamente en la carta que le va a enviar a la corte al final usted puede hacerlo me dijo ¿qué opina de lo de la JEP? le dije bueno había que mirar con su abogado lo que también sí le dije y se lo dije a la esposa le dije mire yo como abogado les puedo ayudar con un recurso de revisión ante la corte que eso es un tema legal y me faculta la ley para hacerlo esos honorarios no se los cobraría que eso es un tema legal eso no tiene absolutamente nada que ver con la manipulación de testigos eso fue todo y de tal manera se ve que pidió las medidas de seguridad señor se ve que pidió las medidas de seguridad claro y el señor me llama por eso yo me confundo yo no no pienso no pienso que haya sido una trampa por parte del señor porque el señor me llama y me dice doctor Diego me aprobaron el traslado que yo estaba temeroso que me fueran a empenedrar acá por el tema de que se ha filtrado que se iba a retractar el tipo me llama y me reporta eso cuando llamó al día siguiente que lo habían trasladado le estoy hablando de miércoles me llamó el señor la semana pasada o esa semana y porque la noticia acaba de salir apenas apenas enteraron los medios presidente hoy salieron los medios con esa noticia bueno eche cabeza pero el va a tener comunicación telefónica desde allá si el ahí puede llamar el tiene mi teléfono y presidente yo tengo la yo no quiero que vaya ni siquiera a pensar en el uno en absolutamente nada lo voy a preocupar en este tema de la corte que yo he sido muy profesional y he recibido su instrucción expresidente no no doctor Diego no tranquilo en fin échale cabeza a ver usted quedó volver a hablar con la señora o no con la señora no quedé con el contacto quedé de hablar fue con Enrique y voy a estar pendiente porque el esposo quedó de llamarme después de la reunión con la esposa y no me volvió a llamar yo voy a hablar con el testigo el martes en la picota y le cuento que me dice pero si si voy a tomar la declaración de cómo ocurrieron los hechos y eso lo podemos tener para la corte bueno hombre muchas gracias mañana muchas gracias bueno señores hasta luego